Yo, 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 yo Corrando un buen de mi casa La fuerza se encuentra dentro de ti Lobo indio, recuérdalo Para el 2014 Lobo indio, jo, jo, jo Lobo indio, jo, jo, jo El misterio del humano nunca acabará La fuerza entre el mano no se medirá Dentro de ti solo vi hasta el final En memoria de los trenes y los que ya no están Cuando miro por dentro en el ventaval Elijo ser positivo o la negatividad Hay un lobo bueno y uno malo que alimentar Y al que más le des será mi guía al final Cada uno saca fuerza donde puede y donde quiere Na 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 Baja el culo lo peor no son cabones El que pude sentir ya Cada uno saca fuerza donde puede Na 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 La reacción es el peor de los dolores El que pude sentir ya Antes se vivía con menos dinero y será más feliz Hoy hay de todo y hasta por decoro cuesta sonreír Es porque la gente se olvida de lo que más motiva Cómo seguir con el corazón arriba y compartir esa alegría No hay mayor iniciativa que vivir Destruir esa hipocresía fría cuando mira sin sentir Cuando habla sin saber Cuando no te fía y es sin conocer Hay que admitir que somos humanos y todos dudamos Y vemos que vamos perdiendo lo que costó tiempo conseguir Pero no hay aliento dado en vano en el infierno Camino hacia el porvenir Son mil guerras por venir La fuerza se encuentra dentro de ti Cuando estás cansado y te sientes pesa como un venir Recuerda la fuerza se encuentra dentro de ti Cada uno saca fuerza de donde puede y no donde quiere Na 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 Baja alguno lo peor no son cabones ¿Qué pude sentir ya? Cada uno saca fuerza de donde puede Na 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 La reacción es el peor de los dolores ¿Qué pude sentir ya? Cómo caminas sin sentir fatiga Tu mente y tu cuerpo entre lágrimas Pasa la página, todo es imaginar Ausente me encuentro en el caminar Cómo caminas sin sentir fatiga Tu mente y tu cuerpo entre lágrimas Pasa la página, todo es imaginar Ausente me encuentro en el caminar La fuerza es tuya De tus ambiciones Acciones benignas solo por las redenciones Y tus talones ya los tienes Te persiguen porque quieres lo que tienes Aunque te ves que nunca te sugeren La brisa estará lenta, tu mente se concentra Abriendo nuevas puertas, las hienas también cuentan Porque yo, porque el lobo Solo no solo pensamos, esto lo sentimos Porque el sol al que adoro Puede ser que un día salíe con mi enemigo Creo que no, hay que verlo todo negro Si no tiñelo, veis, será mejor Avanzar como se pueda, mucha fuerza mi hermano Cada uno saca fuerza donde puede y donde quiere Na 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 Baja alguno, lo peor no son cabones Que pude sentir ya Cada uno saca fuerza donde puede Na 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 La traición es el peor de los dolores Que pude sentir ya Que pude sentir ya De las nubes al suelo en un pispas Siempre firme la lucha en busca de la verdad Y como dibujar El camino es al llegar al objetivo Cambiar de lugar Cambiar de lugar Como caminar sin sentir fatiga Tu mente y tu cuerpo entre lágrimas Pasa la página, todo es imaginar Ausente me encuentro en el caminar Como caminar sin sentir fatiga Tu mente y tu cuerpo entre lágrimas Pasa la página, todo es imaginar Ausente me encuentro en el caminar ¡Gracias!